Vamos a empezar a bailar en esta noche, con este tema que suena en noticias Caballero Señoras y señores, todo mundo agarrando parejita Está en la cumbia del Bercho, dedicado para Luigi Caballero Ya llegó el maldito loco, a los niños busca casino Vamos a bailar en esta noche Caballero Vamos a bailar venga, venga mi cumbia Cumbia, 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 cumbia Sabón Así Venga para Luigi y su esposa Y su esposa Y su esposa Dicen Santiago Venga para Don Quilocos negros Para el chava Para el güero Pocoyo Chupón Ya llegó el cocos Pedro y el burbuja El chivo Caballero Hasta lo más alto Hasta allá en el cielo Y su esposa Venga para Esta noche el niño en las coquetas Un saludo para el mozo El gorilés Un saludo para el dueño Venga para el tío y la rilla Y su esposa Y su esposa Y su esposa Y su esposa Caballero Cumbia Vamos a bailar Organización Carmona Y su esposa Buenas noches para aquí Tienes sabrositas Huepa, huepa Échale el sabor El sonido Pachuco Aja Venga mi cumbia Cumbia Caballero Cumbia Cumbia Pero puro, pero puro, pero puro, pero puro, pero puro Pero puro Caballero 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 Ya llegó El sonido Solchi Échale tambores bollos Caballero 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 Esta noche para El sonido Mochitos mi compadre Caballero 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 ¡Caballero! 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 ¡S ABONE! Para el hombre Ya llegó el hombre lobo ¡P我要 para el pifón y toda la gente del sonido Pachuco del sonido Xochitl y el hombre lobo ¡Caballero! ¡Échale el sabor! ¡Échale el tambor! ¡Tambores! ¡Cambores! 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 ¡Qué bonita cumbia del Percho! ¡Así la bailamos! ¡Las hermanas Ceballi! ¡Evílico, Sefina! ¡Cuadros son de gotitas! ¡Cambres con la gente de Amozón! ¡Así! ¡Qué bonita rola! Camino Galaxy y toda la fuerza ebria un saludo para para Punta y Navegón y Karnalitos Chatos para La Banda para El Pollo Lomo un saludo para El Sandía Henano para Johnny F.O.K para Cholli Cinga Toda la banda de soja Caballero Ya se va la rola El sonido de Super Sammy El sonido de la doble S Todos los papis sabrosos Desde San Mateo Estamos en siempre Caballero Héctor Lavoz Ahorita viene el Charleston Para lo más Héctor Lavoz Cumbia Es parte del ingeniero Maradonio Dice El de las mil El de las mil chamarras Dice si Caballero Ya se va la rola Ya se va mi cumbia Un saludo para Lucy Huerta Las hermanas se van aquí La tita y Josefina Venga la rola Así se baila en Vicente Guerrero Caballero Ya llegó el pequeño José El pequeño José Mar Ajá Venga la rola Que retombe el caballero Bueno caballero Bueno caballero Bueno caballero Familia Cerezo Así Largue si la danza del verde